Antonio Aguilar y Luis Aguilar son figuras clave de cine de oro, y dado que ambos actores comparten el mismo apellido, muchos se preguntan cuál fue la relación real entre los dos cantantes en ese momento también exitosa con los platós, cuáles son sus películas y canciones. Punto. El gallo giro, como le llamaban a Luis Aguilar en su carrera, asistió al colegio militar pero lo abandonó para dedicarse a la pesca de tiburones. Fue a principios de la década de 1940 cuando se mudó a la Ciudad de México y comenzó su historia como uno de los ídolos del cine mexicano. Por su parte, José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre real del cantante y actor conocido con el sobrenombre de El Charro de México, incursionó en la pantalla grande con pequeños papeles y fue en 1952 cuando tuvo su primer papel importante en la película. Punto. El casto susano. ¿Cuál es la relación real entre Antonio y Luis Aguilar? Luis Aguilar Manzo nació en Hermosillo, Sonora, el 29 de enero de 1918, un año después, Antonio Aguilar vino a este mundo, en Villanueva, Zacatecas, el 17 de mayo de 1919. Los dos son destacados en el cine de oro, y aunque muchos creen que son hermanos, no existe ninguna relación entre los dos. El gallo giro realizó una gran cantidad de películas, siendo una de sus actuaciones más recordadas junto a Pedro Infante en la película A Todo Matching, donde interpretaba a Luis Macías. La cinta fue filmada en 1951 y dirigida por Ismael Rodríguez. El actor y cantante estuvo casado dos veces, la segunda vez con la bella actriz Rosario Galvez. Por su parte, el charro cantor es considerado una leyenda de la música popular de nuestro país, quien además ha actuado en más de 160 películas. Su gran amor es la actriz y cantante Guillermina Jiménez Chaboya, conocida como Flor Silvestre, con quien tiene dos hijos Antonio y Pepe, ambos dedicados a la música. También fue abuelo de los intérpretes Ángela y Leonardo Aguilar. Ambos artistas triunfaron en el cine de oro y dejaron un gran legado. Luis Aguilar murió el 24 de octubre de 1997 a la edad de 79 años y Antonio murió el 29 de junio de 2007 a la edad de 88 años.